Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, un lunes postelectoral, pero es también entonces momento de tolerancia. Cero el programa con el que comienza, por supuesto, la semana política y va a estar presente el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Pero ojo que aquí, en CNN Prime, nos va a acompañar el alcalde de la Florida, Rodolfo Cárter. Interesante conocer su punto de vista respecto a la contingencia y sobre todo del postelectoral. Comencemos de inmediato con estos titulares. Amplia satisfacción, dijeron en el gobierno por el resultado de la segunda vuelta de gobernadores. La ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que la ciudadanía optó por el diálogo, soluciones concretas y la capacidad de unidad. Por el contrario, en Chile Vamos reconocieron que hubo un avance con gusto a poco debido a la falta de unidad en la oposición. Comillas, acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y del país completo. Con esas palabras compareció la ministra del Interior ante la comisión investigadora por el caso Monsalve. Carolina Toá reconoció además que el gobierno, comillas, improvisó ya que no contaba con ningún protocolo ante este tipo de crisis. Miembros de la instancia llamaron a la jefa de gabinete a evaluar su permanencia en el cargo. A comisión mixta pasó la ley de presupuesto 2025. Si bien fueron aprobados los recursos para el INDH, para el programa de acompañamiento o de identidad de género, y para Chile Crece Contigo, la instancia deberá resolver, por ejemplo, la partida relacionada con los gastos reservados de la subsecretaría del Interior. Se espera el total despacho para mañana. O para este mismo, la verdad. En temas internacionales, un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah estaría cerca. Según algunas fuentes, Benjamin Netanyahu aprobó en principio la tregua y mañana será votada por el gabinete israelí. Pese a ello, estas jornadas se han producido ataques en el Líbano. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y esta mañana se desarrolló la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora por el caso Monsalve, una instancia en la cual la ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que el Ejecutivo debió improvisar. Además, acusó a Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva, de defraudar la confianza del presidente Gabriel Boric y de todo el país. Colomba Eijols nos informa. Yo aquí acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo. Fueron las declaraciones que la ministra del Interior, Carolina Toa, emitió en medio de su alocución en la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora por el caso Monsalve, aludiendo a las responsabilidades que el entonces subsecretario del Interior abandonó aquel 23 de septiembre cuando no asistió para la entrega del balance nacional de las fiestas patrias, es que la jefa de la cartera de seguridad comenzó a enumerar las razones detrás de sus tajantes palabras. Todo esto antes de ser interpelada por los diputados que estaban presentes en la instancia. ¿Por qué ante algo tan grave no se hizo de forma inmediata la salida de Monsalve del gobierno? Eso es algo que la ciudadanía no entiende. La verdad que no logro entender por qué no se tomó la medida en ese momento. La salida de Monsalve empezó a ser el escenario más factible desde el primer momento. En la conversación que yo tuve con el presidente después de la reunión que tuvo con el Monsalve fueron los primeros pimponeos de nombres de reemplazo. O sea, estábamos en camino a ello, pero había que hacer algunos chequeos previamente. Claramente hubiera sido mejor dejar cerrada esta definición el miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición. Pero el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no se encontraba en la capital en esos momentos y la jefa de la cartera de seguridad no había establecido mayor contacto ni se había reunido con él. Situaciones que, según planteó la ministra del Interior, si ocurrieran nuevamente hoy no tendrían mayor importancia para la toma de una decisión como lo fue solicitarle la renuncia, puesto que también se ha criticado la presencia de quien hoy se encuentra en prisión preventiva en la comisión que discutió el presupuesto de seguridad aquel jueves 17 de octubre. El presidente podía pedirle la renuncia el día miércoles y haber dado esta información a conocer el mismo día miércoles en una conferencia de prensa o el día jueves en la mañana. Pero estar acá, sentada ella, al lado de Monsalve, frente a la Cámara de Diputados y al Senado, hablando sobre el presupuesto, cuando ella también dice que ella alcanzó a hablar con Monsalve porque se había chazado la subcomisión de presupuesto, por lo tanto ella alcanzó. ¿Cómo tuvo estómago de estar sentada al lado de Monsalve? La ministra tiene una tremenda responsabilidad política que tiene que asumir y yo creo que va a tener que dar un paso acostado porque esto no tiene otra cosa. Ellos son, los ministros son fusibles que tienen que proteger al presidente, pero ella con su actitud le llevó la bomba de racimo al escritorio del presidente y se alejó y se lavó las manos. La ministra tiene responsabilidad porque era su subalterno. Lo que se ha evaluado por parte del ministerio es que efectivamente las cosas pudieron hacerse de manera más rápida y pudieron haberse ahorrado. Finalmente, una situación que hoy día es la que pesa porque en el fondo no se tomó la decisión el día miércoles. A mí me parece que este no es un reconocimiento menor y creo que quienes somos parte también del oficialismo valoramos aquello. Puesto que habían sido personeros del mismo sector, como la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, quienes habían requerido esta autocrítica, dado que según aseguró, en tolerancia cero, no se ponderó de manera adecuada la gravedad de los hechos y se tomaron decisiones que hoy día tienen a todo el mundo dando explicaciones. Podría haber distintas ponderaciones, otras personas lo hubieran hecho de otra manera, pero lo que no hay ningún elemento para afirmar es que esto no se tomó con gravedad y que el presidente se involucró él en primera persona desde el primer momento. Y respecto a si improvisamos, eso sí que sí improvisamos. No estaba en nuestros planes esto. No teníamos ningún protocolo. Hubo que ver ahí qué se hacía. Creemos que en buena hora hay una autocrítica, porque aquí efectivamente se cometieron errores. Y esa autocrítica la abrazamos. Sabemos que, naturalmente, aquí no hubo un protocolo que exista para llevar adelante normas jurídicas y administrativas en estos casos en particular. Y en ello la Administrativa ha sido sumamente autocrítica. Me parecería a mí un despropósito hoy sacar a la Administrativa de su cargo. Otra arista que fue aclarada por las autoridades fue la que involucró al alto mando de carabineros tras conversaciones sostenidas por Monsalve, que The Clinic reveló hace un par de días. El registro se remontó a un contacto que el ex subsecretario tuvo con la capitán Silvana Flores, donde le transmitió un día después de su renuncia que necesitaba hablar con el general director Marcelo Araya, situación que la cabeza de carabineros aseguró no se concretó. En los medios sale que intentó comunicarse, por lo tanto no se comunicó, no existió esa comunicación. Y más antecedente, en mi condición de general director, y por tratarse de un tema que está en el ámbito de una investigación que es reservada, que es secreta, no me corresponde, por lo tanto sería impertinente entrar en esos detalles. A más de un mes de la salida de Monsalve llega el primer mea culpa del gobierno, en voz de la ministra del Interior, tras una declaración frente a la comisión investigadora que busca esclarecer las responsabilidades que el Ejecutivo tuvo en el denominado caso Monsalve. Tras su discusión en la Cámara de Diputados, varias indicaciones de la Ley de Presupuestos 2025 fueron rechazadas y van a ser revisadas mañana por una comisión mixta. Se trata de iniciativas que habían sido repuestas en el Senado, como los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior y el trato igualitario en la salud pública para extranjeros en situación irregular. En cambio, la Cámara sí aprobó los recursos para el INDH, para el Programa de Acompañamiento o de Identidad de Género, y Chile Crece Contigo. Ahora la comisión mixta va a ser la encargada de revisar las partidas rechazadas y definir a la brevedad sobre ellas, porque el proyecto tiene que ser despachado por el Congreso a más tardar este viernes. Más de 24 horas han pasado desde que terminó la elección de gobernadores regionales. Los partidos políticos ya han hecho sus primeros balances con los aciertos y errores que tuvieron previo a este domingo y de cara al próximo año, donde se van a concretar nuevas votaciones, tanto oposición como oficialismo reciente en caídas como las ocurridas en regiones metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, y de ello nos cuenta Macarena Román. Una votación que algunos apuntaban a que fuera un plebiscito para el gobierno. Idea que al parecer no se concretó. El ganador con el 55% de los votos fue la carta independiente del oficialismo y el perdedor con el 44% fue el representante de la oposición. La derecha planteó que este era el plebiscito al gobierno y yo creo que se equivocaron, porque si hubo algún plebiscito ayer fue sobre una forma de hacer política. Es que era inevitable que así fuera, entonces es la realidad. Pero si la gente quizás no están en contra del gobierno. Es la realidad, fue un resultado, ahí están los números. O sea, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Resultados que se transformaron en un trago de alivio para el gobierno. El panorama nacional muestra que la oposición se pudo quedar con seis gobernaciones, mientras los partidos oficialistas e independientes cercanos a la izquierda administrarán diez regiones. Instalaron en varias oportunidades que esto se iba a traducir en un plebiscito contra el gobierno y evidentemente eso no sucedió, fracasaron en esa idea. Aunque la líder de Chile Vamos está lejos de ver los resultados como un fracaso. La vez pasada teníamos un gobernador, ahora tenemos seis. Mire, está bien que usted haga esa pregunta, pero haga preguntas que sean razonables. Pasar de un gobernador a seis gobernadores, perdón, yo lo encuentro una maravilla. Idea que se buscó plasmar desde el escenario a través de Matei, única voz de la coalición en la tarima desplegada en Providencia. Aunque pasadas las horas y ya con panorama más certero, vinieron las reflexiones. Creo que es indudable que la oposición avanzó, que la izquierda retrocedió, pero que esto podría haber sido un avance nuestro mucho mayor. Ya estaríamos celebrando esas gobernaciones si no fuera porque no fuimos capaces de conformar listas únicas de oposición. Una de las evidentes derrotas de la oposición se registró en Valparaíso, donde la candidata de la oposición, María José Hoffman, obtuvo el 37% de los votos, frente a Rodrigo Mundaca, quien al igual que Claudio Regó, llegó a La Moneda para reunirse con el presidente Boric. Obtuvimos algo así como un 62,35% de los votos y estamos muy satisfechos de poder contar una vez más con el respaldo de quienes habitamos en la región de Valparaíso. Muchas gracias a las casi 470.000 personas que confiaron en nosotros. Esto recién comienza. Mi compromiso con nuestra región está intacto y más fuerte que nunca. Pero no todas fueron alegrías en el oficialismo. En la región del Bío Bío, la apuesta por el ex senador Alejandro Navarro no funcionó y Sergio Yacamán salzó como el nuevo gobernador. Cumplir en las expectativas que la ciudadanía tiene, hacerse cargo en los desafíos que tenemos en términos de seguridad, trabajar y exigirle al gobierno para que se avancen los desafíos que tenemos en seguridad. Declaraciones posteriores a las elecciones de gobernadores regionales que dejaron a algunos felices y otros no tanto. Lo cierto es que por el momento se tendrán que guardar las estrategias hasta las próximas votaciones. ¿Y el terno? ¿Dónde quedó el terno? ¿Dónde se ha prestado? Colgado. Y cada cual será libre de analizar su próxima estrategia. Ni republicanos ni comunistas lograron obtener una gobernación en alguna de las 16 regiones. Los partidos más alejados del centro político se quedaron con las manos vacías, algo que comienza a ser revisado en pos del proceso electoral que viene de cara a las presidenciales. Ambas fuerzas políticas reconocen que hará falta más acuerdos y se quiere obtener un resultado mejor en los próximos comicios. Nos informa Natalia Muñoz. Finalmente es un gran aprendizaje evaluar efectivamente qué es lo que pasó en el sentido de la derrota. Acabo de llamar a Pablo Silva Maya, que ha sido reelecto como gobernador regional de O'Higgins. Y sobre todo quiero agradecer a mi familia y al Partido Republicano por su apoyo. Ambas derrotas que representan los extremos de la política. A la izquierda el Partido Comunista, que perdió su única candidatura a la gobernación de Coquimbo. Un tema que estamos analizando, nos duele bastante, era la única gobernación que estábamos postulando como partido, eso lo sabían todos públicamente y por consiguiente no será dato secundario. Y al otro extremo político, el Partido Republicano perdió dos candidaturas, Fernando Ugarte en la región de O'Higgins, que no logró ganar contra el socialista reelecto Pablo Silva, y Claudia Reyes, la otra carta republicana que fracasó los lagos, en donde finalmente Chile Vamos logró quedarse con el cargo con Alejandro Santana. Unidad dicen que es lo que faltó y es el llamado que realizan desde Chile Vamos a los republicanos. Se lo planteamos a toda la oposición amplia, se lo planteamos a republicanos muy especialmente, también se conversó con los socialcristianos. Esto finalmente no fue posible. Creemos que el resultado pudo haber sido aún mejor si hubiéramos sido en una sola lista. Tenemos que actuar unidos desde ahora. Y el llamado que estamos haciendo precisamente es a ese, a empezar a construir ojalá una lista parlamentaria de unidad que nos permita derrotar a la izquierda. Tenemos que dejar de lado los proyectos individuales para avanzar en un proyecto colectivo. Mensaje a los republicanos, quienes en miras de la presidencial ya tendrían su carta. José Antonio Kass buscaría nuevamente llegar a la moneda. Yo, como siempre he dicho, soy parte de una colectividad política, por lo tanto será el partido republicano el que tendrá que decir quién es su candidato del próximo año. Pese a no ganar ninguna gobernación regional, los republicanos dicen mantenerse optimistas y reafirman la idea de que participarán por la carrera para llegar al sillón presidencial en primera vuelta con candidato propio. También sería un error el pensar de que la manera de llegar a la mayor cantidad de chilenos es distribuyéndose los cupos. Tenemos que competir, no hay que tenerle miedo a la competencia porque ella es la que nos permite llegar a todas las personas y que nuestras ideas estén presentes desde Rica a Punta Arena. No hay que tenerle miedo en la oposición a que se hagan notar las diferencias que tenemos de estilo, las diferencias que tenemos en el fondo, las cosas que queremos defender aquí en el Congreso y en un gobierno y también las diferencias en la forma en que hacemos oposición frente a un gobierno fracasado. Entonces en ese sentido yo encuentro de toda naturaleza que en primera vuelta esas diferencias se hagan ver. Situación similar al otro lado del espectro político, donde el Partido Comunista también apuesta por ir a una primaria sin tener un nombre aún definido, pero apoyando lo que decida a la coalición del gobierno. El Partido Comunista comparte lo que es la mirada que tiene la mesa política de la coalición de gobierno como primera cosa y vamos a hacer exactamente lo que acordemos en esa mesa de igualdad de condiciones. No quisiera yo marcar de antemano y a través de los medios cuál va a ser o debiera ser eso. Más que sentirnos tal vez un poco triste porque perdimos la gobernación de Coquimbo, creo que lo sumando y restando, el resultado fue favorable a las fuerzas progresistas. Esta es una demostración clara de que la unidad da resultados como los que nos dio en la región metropolitana. Llamados a unidad que también hacen eco en el oficialismo, donde piensan como objetivo en un candidato único de cara a las presidenciales 2025 para continuar siendo gobierno. Estamos hablando de abstracciones, no estamos pensando, como ha dicho la derecha, en que las oposiciones se pongan de acuerdo. Yo veo difícil que lo hagan, pero ese es un problema de la derecha. Nosotros hemos actuado con unidad, la hemos hecho realidad. Hubo divisiones que nos hicieron tener malos resultados. División en Bío Bío, división en los lagos. Cambios en estrategias o repensar pactos políticos son parte de las enseñanzas de cara a las presidenciales y a la renovación del Congreso, donde en esta última elección los extremos políticos se quedaron con las manos vacías. No necesita ninguna presentación, exalcalde de la Florida, Rolfo Cárdenas, acompaña. Gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias. A ver, lo primero, ¿cómo leen en términos generales la elección de segunda vuelta a gobernadores de ayer? Yo creo que los chilenos merecen ser tratados como adultos y decirles la verdad siempre. Efectivamente, Pancho Ruego hizo una gran campaña, sumó todos los votos de la oposición, perdimos por 10 puntos, pero es un aporte y claramente un éxito de él en tan poco tiempo cuando nadie da un peso por él haber obtenido 2 millones de votos. Pero perdimos Santiago. Eso es una realidad. Perdimos la quinta región y eso nos lleva finalmente a una conclusión. Hay 15 millones de chilenos que son gobernados por gobernadores de izquierda y solo 5 por gobernadores de la oposición. O sea, ¿quién ganó y quién perdió la elección? Objetivamente, este es un gobierno que está en el suelo, que tiene un electroencefalograma plano, no pueden estar peor, pero aún en el suelo ganaron. Esa es la realidad. Realidad que a mí no me gusta, pero prefiero enfrentarla para poder corregirla. O sea, el oficialismo ganó y la oposición perdió. Es una realidad. Es una realidad porque es difícil imaginar un escenario más malo para un gobierno como el que tiene hoy día el presidente Boric. Pese a ello, tuvieron una performance bastante buena, ganaron, salvo Concepción, ganaron las grandes regiones con las grandes ciudades y eso es un dato relevante. Hoy día, la mayor parte de los chilenos voluntariamente son gobernados por la izquierda y no por la oposición. ¿De alguna manera esto le da un balón de oxígeno al gobierno? Salvando algunos detalles. Siempre cada elección tiene un relato propio. Probablemente el gobernador de la quinta región tiene una historia distinta a la de Claudio con Santiago, hay que ser respetuoso de eso. Pero en general, respira mucho más tranquilo la moneda desde la noche que desde el viernes. Yo creo que ellos esperaban muy malos resultados en distintos lugares y los resultados objetivamente no fueron malos. Y las razones, primero las generales para que después vayamos a algunas regiones en particular, pero la pregunta es también por qué. ¿Qué hizo bien el oficialismo y qué hizo mal la oposición? Creo que esta falta de generosidad de los dos grandes grupos de políticos de derecha, republicano, socialcristiano y compañía, y Chile Vamos, al ir separados, creo que es un error estratégico brutal. La quinta región demostró que no se pueden sumar tan fácil los votos en segunda vuelta. María José Hoffman perdió con 37% y en la primera vuelta el sector completo llegó a 48,7. Hay 11 puntos que se perdieron en el camino, será por temas personales, será por un estilo de campaña, pero objetivamente esta definición en dos vueltas ha resultado ser no la más saludable y ni hablar en elecciones de alcalde donde se perdieron municipios simplemente porque la derecha fue separada. ¿Y quién fue más responsable de no ir unidos a una primera vuelta, republicanos o chilevanos? Yo francamente creo que hay responsabilidades compartidas en este tema porque yo escucho a los líderes de los dos grandes coaliciones y te hablan de la competencia, de las ideas. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las propuestas concretas que le estamos diciendo a los chilenos en materia de seguridad, en materia de desempleo o en materia económica? Yo no escucho ninguna. Y los chilenos hoy día son adultos. Eso usted dice que faltó generosidad en los dos lados. Yo creo que faltó generosidad y atreverse a decirle la verdad a los chilenos de cuáles son nuestros planes de gobierno en municipios, en regiones y a nivel nacional también. Y una pregunta. ¿Estuvieron mal elegidos los candidatos y las candidatas? Yo creo que con el diario El Día Después es muy fácil comentar las noticias. Yo no creo que en el caso de Pancho Rego es mérito de Pancho. Nadie quiso ser candidato a gobernador. Yo fui testigo, me llamó el día que le ofrecieron la gobernación y lo tomó como un servicio al país porque sabía que era muy difícil ganarla. En otros casos probablemente ha habido algún gado de caudillismo y peleas personales. ¿En qué me está pensando? La quinta región dio harto problema. Se sabe perfectamente que hubo gente muy dañada como Manuel Millones, que fue candidato a la primera vuelta, o Luis Pardo, que también fue sacado por secretaría a última hora. Eso genera quiebres, rencilla y tiene costos finalmente en las elecciones. Más allá de eso, yo lo que extraño es energía en la derecha para transmitir a los chilenos qué vamos a hacer. Perdona, Mónica. Esto es súper relevante. Si concluimos que este es un país que está enfermo, más o menos enfermo, que está en un país con problemas, si fuera un paciente, le hemos dicho a la gente qué tipo de médico, qué especialidad, qué diagnóstico, qué medicina. No, estamos pendientes si es que canta, si baila, si es simpático, si es buen mozo. No, ha llegado el minuto de decirles la verdad a los chilenos para la delincuencia. ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Más cámaras? Parece ser que no. Ya en materia económica, ¿vamos a bajar impuestos para reactivar la economía? ¿Nos vamos a atrever a decir la verdad que desde el año 2014, con la reforma Arenas-Bachelet, se detuvo el crecimiento de Chile? No se escucha ni una sola palabra en ese tema. Rolfo, ya me decía, ¿por qué cree usted que se había perdido Valparaíso? Pero a todo esto no hay que olvidar el exitazo de Concepción. O sea, la región del Bío Bío arrasaron en la región del Bío Bío y ahí, ayer en Tolerancia Cero, la propia presidenta del Partido Socialista volvió a hacer una autocrítica y fue un error completo llevar a Navarro de candidato. Eso lo asumía, pero ahí fue un exitazo de Chile Vamos. La pregunta es por qué se perdió, más allá de la valoración que usted hace de Francisco Rego en la región metropolitana y de que nadie quería asumirlo, ¿por qué se perdió la región metropolitana? ¿En qué se equivocó Chile Vamos? ¿En qué se equivocó la campaña de Francisco Rego? ¿O en qué se equivocó la coalición al abordar la elección en la región metropolitana que se sabe tiene un potencial de votos de 6 millones de votantes? Entonces, ¿no era algo menor? ¿Cómo se ha abordado esa campaña? ¿A quién se elegía? ¿Cuál fue el error de Chile Vamos? ¿Y cuál fue el acierto, Rego? Bueno, básicamente lo que ocurre en la derecha y en general en los partidos, que está todo orientado a asegurar los cupos de los parlamentarios en ejercicio, sean diputados o senadores, todo gira en torno a ellos. La ley se modifica para favorecer a los parlamentarios, se cambian los plazos para favorecer a los parlamentarios y nunca se piensa en las estructuras más cercanas a los ciudadanos. Yo como alcalde viví el martirio de que muchas veces nos imponían obligaciones desde el Congreso sin financiamiento, medidas pensadas para la galería sin financiamiento, quebrando a las municipalidades. Y en el caso de los gobernadores era evidente que Chile Vamos tenía que haberse preparado, con un año de anticipación a lo menos, buscando figuras para poder compidir a un gobernador como Claudio Rego, que tiene una figuración nacional, tiene una billetera de aquellas, producto que la gobernación tiene muchos recursos. Nada de eso se hizo. ¿Se improvisó? Se improvisó totalmente y se le endosó a Pancho Rego una tarea que era contra todo pronóstico. Primero, pasar a segunda vuelta, forzar la segunda vuelta. Claudio Rego debió haber ganado en primera vuelta. Aunque él dijo que era muy difícil ganar en primera vuelta. Está todo arreglado al final, porque al final yo creo que Orrego si hubiese ganado en primera vuelta hoy día lo estaríamos viendo proclamándose candidato presidencial. Igual como que muchos le ven. Sí, claro. Es un éxito el que tuvo ahora, pero no es el éxito de haber ganado en primera vuelta. Si hubiera ganado con el 45%, en primera vuelta sería otro el escenario. Pancho logra generar la segunda vuelta y luego acortar esa brecha era muy difícil. ¿Fue perjudicial? No lo sé. Yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de su forma de ser. Pancho es muy frontal. Yo comparto algunas características en eso, pero como lo conversé con él, cuando de repente uno se pasa a dos o tres pueblos en el lenguaje, primero genera anticuerpo y genera reacción en el adversario. Yo creo que uno puede ser duro a veces con los conceptos, pero nunca perder la forma, nunca caer en el agrado diversional. Primero van a tener que después desdecirse y segundo porque no colabora con lo que Chile necesita. Uno perfectamente puede marcar el punto con mucha firmeza, aunque a muchos les incomode, pero no traspasar la descalificación personal. Entonces usted diría que en el tono se pasó dos o tres pueblos. En el caso de Pancho, él es más enfático que yo. Por eso. Tiene una marca, pongo fuera de toda discusión que es un cabro muy bien intencionado, y es su primer desafío electoral. Probablemente le esperan otros desafíos y la experiencia le va a ir mostrando que de repente las formas, uno las puede ir puliendo, de modo tal de manteniendo las ideas, hablando muy claro, nunca caer en el error de enfrentar a una persona desde el punto de la descalificación personal. Ahora, ¿cómo afecta, si es que afecta, cree usted, el liderazgo de Evelyn Matei pensando en la presidencial? Porque obviamente que todos están mirando las parlamentarias y la presidencial. Usted es parte interesada en esto, digámoslo, transparentémoslo. No es que no le interese el tema y sea un observador aséptico. Pero haciendo ese énfasis, ¿qué cree usted? ¿Afecta, deja más complicada a Evelyn Matei de cara a la próxima elección presidencial? Bueno, usted sabe que dejé el cargo alcalde el día viernes pasado, si por tanto estoy técnicamente cesante y presentando currículum en este canal y en otro, si me quieren contratar como comentarista a la realidad. Me tiene que tener otras aspiraciones, pero en fin, ya. ¿Cómo cree que afecta a Evelyn Matei o no? Primero, de nuevo, a propósito de lo que me preguntaste de Pancho, separemos las cosas. Yo tengo más claro, contundente e indubitado aprecio y respeto, especialmente por Evelyn Matei. Una mujer que tiene una carrera larguísima, dilatada, ha tenido todos los cargos que le ha honrado a la República, haciéndolo muy bien en todo ello. Tiene un liderazgo indiscutible en las encuestas, pero ha llegado a ser cierto que con el bolito no alcanza. Esto de tratar de pasar piola y llegar a la moneda como si nadie se fuera a dar cuenta, con las encuestas detrás, es un crasorro. Podemos despertarnos el día siguiente a la elección del próximo año con que las encuestas no son siempre unánimes ni que garantice una elección, porque si fuera por encuesta, entonces no hagamos elecciones, solo hagamos encuestas. Es la gente la que habla. Y si tú no movilizas el electorado a través de primaria, dices qué vas a hacer, entusiasmas a la gente con lo que vas a hacer, compites lealmente con otro, y cuando tú ganas, sumas a los otros, potencias la máquina electoral. O sea, usted está diciendo que sin primarias, la derecha y la centro-derecha no van a llegar a la moneda. Es muy difícil lograrlo en tiempos como este. Si la sociedad chilena ya se acostumbró, y enhorabuena, a decir yo quiero hablar. Probablemente hace 100 años habían dos o tres señores en el Club de la Unión que se tomaban un buen trago y decían, bueno, te toca a ti. Y se repartían alternativamente el poder. Hoy día los chilenos quieren participar, quieren opinar en redes sociales, en los programas de televisión y también en las primarias. Ya, y yo le vuelvo a preguntar si las elecciones de ayer perjudicaron o no el liderazgo de Belín Matei. ¿Qué dijeron respecto del liderazgo de Belín Matei? Por ejemplo, la elección en la región metropolitana o en Providencia, en fin. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está más fuerte o más débil? Yo creo que lo de ayer, que se esperaba que fuera un triunfo más elocuente en la centro-derecha, muy asociado a la candidata presidencial de la UDI, obviamente tuvo un tropiezo. Eso sería muy inocente. ¿Su candidatura tuvo un tropiezo? Tuvo un tropiezo, eso es una realidad. ¿Significa que está condenada y que ya está liquidada? No, en ningún caso. Belín Matei perfectamente puede llegar a una primaria, ganarla y ser presidente de Chile. Pero es una advertencia, diría usted, esta elección. ¿Debería ser tomada? Es un llamado a la realidad. Un llamado a la realidad. Un llamado a la realidad. O sea, suponer que las encuestas son lo que determina al próximo presidente de Chile es un error. Ok. El omitir, pasar por la prueba de las primarias también es un error. ¿Qué le parece que ayer Jorge Alessandri en Tolerancia Cero haya dicho que le parecía que efectivamente había que hacer primarias amplias con republicanos además y que usted pudiera estar en ellas sin condicionamiento? Yo le agradezco a Jorge el comentario. Pero esto, mira, tú tienes la obligación de no creer nada de lo que te estoy diciendo porque soy político. Tu obligación como quinto poder dudar de todo lo que te voy a decir. Pero créeme que estoy hablando desde el corazón. Esto no se trata de mí ni tampoco de Belín Matei. O sea, no solo, también se trata de usted, también se trata de ella, también se trata de otro. Se trata del tipo de país en el que queremos vivir. Ok, pero... Un país primero en donde la derecha dice libertad y mérito, pero sin primaria. No, pues. En un país donde prima la libertad y el mérito se compite. Con respeto, yo nunca sería como el senador Sampdón respecto de la primaria con el presidente Piñera. Eso fue un error. Pero sí con claridad y firmeza. ¿Qué vamos a hacer con la inmigración ilegal? ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? ¿Qué vamos a hacer en crecimiento económico? Yo creo, y así lo siento, que en este minuto estamos obligados a hablarle con claridad y profundidad a los chilenos. Si no se suma a republicano, ¿también se pone en riesgo la posibilidad de que lleguen a la moneda? Yo lo veo. A una primaria, me refiero. Yo creo que se equivoca republicano. Yo tengo una gran relación con Arturo Esquella y con José Antonio Caz. Creo que José Antonio es mi amigo, ha estado en mi casa un par de veces. Le tengo un gran cariño, creo que es un patriota. Pero creo que se equivocan en el diagnóstico de decir, bueno, vamos a competir en dos vueltas y después veremos cómo nos sumamos, porque la verdad lo que la gente en Chile de oposición espera es la máxima unidad. Pero no la unidad del cementerio, no la unidad de las tumbas blanqueadas. No, la unidad en base a ideas. Encontremos puntos en común. O sea, es tan grande el desafío que tenemos por delante, Mónica, que ni siquiera con republicanos y Chile vamos alcanza. Aquí se necesitan demócratas, amarillos, gente independiente, porque la tarea es monumental. Ahora, ¿qué le parece la idea de...? ¿Te puedo dar un solo dato? Sí, sí. Permíteme solo un dato, porque este es un programa que forma opinión. Nos hemos acostumbrado a no crecer, como si fuera normal, como si nosotros fuéramos Noruega. Si Noruega crece al 2%, ya son ricos, y muy ricos, y tienen gas en el mar. Nuestro país está creciendo a 1,8% tendencial. Significa que en 40 años vamos a duplicar el producto interno. ¿Cómo vamos a financiar pensiones? ¿Cómo vamos a sacar adelante la deuda con los niños? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra defensa en un mundo que es cada día más riesgoso? Estamos atrasados. Chancay acaba de ser inaugurado en Perú, y nadie habla de eso hoy día. El deber de crecer es fundamental. Entonces, si alguien me va a decir que solamente vamos a bajar dos o tres permisologías, que todo el mundo habla de eso, eso no es real. Trump acaba de anunciar que viene una baja al 15% en impuestos corporativos en Estados Unidos. Sí, del 21 al 15. Es una revolución tributaria. Y una alza en aranceles. Primero va a castigar a los chinos, poniéndole barrera arancelaria. Los chinos van a responder quizás cómo. Pero lo interesante, y para la gente que está en su casa, Estados Unidos sigue siendo el polo de atracción más grande del mundo en inversiones. Si baja el 15%, ¿a dónde se van a ir las inversiones que pueden elegir a Chile? ¿Usted bajaría impuestos en Chile? Creo que sí. A mí me gustaría volver al régimen anterior a la reforma del año 2014 con la presidenta Bachelet y el señor Arena. Solo, y por allá, ya aterrizo ahí. Los expertos sostienen que hemos perdido entre un y medio y hasta dos puntos anuales de crecimiento tendencial después de esa reforma. Estos son números fríos. Pero en 10 años significa que hemos perdido entre un 25 y un 30% de nuestro PIB. Eso en plata constante y solamente significa que los chilenos son entre un 25 y un 30% menos ricos. Rolfo, hay dos cosas que no quiero dejar de preguntarle antes que se acabe la entrevista. Lo primero, ¿qué le parece la idea de Carlos Larraín de postular a Francisco Riego como un posible competidor de Evelyn Matei, quien lo apoyó en toda la campaña en una eventual primaria presidencial? Es una diablura don Carlos, propio de esa cosa casurra que él tiene. ¿Diablura bien diplomático, decirlo así? Pero está bien, es parte de su personalidad y su encanto. Y viva la libertad. ¿A usted le parecería que le compitiera a Evelyn Matei? ¿Quién fue apoyado por ella? Yo compraría cabrita y le he 3D para ver esa disputa. ¿Por qué? Porque sería raro después que se abrazaron y compitieran, pero ya está. O sea, si Pancho quiere y su partido lo quiere llevar, enhorabuena. No hay que temer a la competencia. ¿De quién ve de candidato en Renovación Nacional? Desde luego Pancho hoy día puede ser un nombre. Francisco Estaguán siempre ha tenido esa intención. Paulina Núñez hoy día está viviendo la maravilla de la maternidad. También puede ser potencialmente. Porque usted, difícil que lo lleven por ERN. ¿Por qué? No es que Osandón dijo que no iba a permitir que usted fuera candidato apoyado por Renovación Nacional. ¿Qué quiere que le diga el señor Osandón? No sé. Póngamela más difícil. El señor Osandón ataca todo lo que no entiende. Y como no entiende casi nada, ataca a todo el mundo. Entonces, claramente, él siempre ofende, insulta. No aporta mucho el señor Osandón. Hasta donde yo sé, él no es el dueño de Renovación Nacional. Es un senador muy importante, el partido más grande de la coalición. O sea, ¿a usted le gustaría ser apoyado por Renovación Nacional? A mí me gustaría básicamente que se cumplieran dos o tres premisas que se han cumplido en los últimos años. Uno, el presidente Piñera siempre fue a primaria. Y las dos veces era favorito. Y la segunda vez, además era expresidente. El presidente Piñera jamás dijo yo no quiero primaria. Aceptó las primarias y se las bancó incluso con Osandón al frente. Y lo segundo que la vez anterior, cuando Joaquín Lavín tenía a Lora Santía, en esta fecha, Lavín marcaba 70 en la encuesta, era el presidente electo. No tanto, pero ya, pero sí. Pero era elijado, era de dos cartas que ganaban. Terminamos completamente esto. Y en dos meses cambió todo. Boric apareció por la izquierda y Sebastián Sichel por la derecha. Y Sichel, ¿qué fue? Un independiente, invitado por la coalición. Sí, finalmente, por eso digo que no se trata ni de mí, ni de Evelyn, ni de Chaguán. Que todos puedan competir, entiendo. Se trata de enriquecer con ideas, movilizar al electorado y además, lo más importante, una vez que gana alguien, recibe el apoyo de los demás y asume las ideas de los demás. Ya, cierro preguntando lo siguiente, porque se nos acabó el tiempo y te mostré a cerrar. Sí, pero así es el tiempo en televisión. ¿Habrá una segunda parte? Siempre, siempre, siempre. Y si lo, mire, lo bueno, como decía mi abuelita, lo bueno de las derrotas es que nunca son permanentes. Lo bueno, lo malo de las victorias es que nunca son permanentes. Así que siempre hay otras oportunidades. Cierro preguntándole, ¿por qué no le afectó como muchos podrían haber pensado que le iba a afectar el caso Monsalve? ¿Cuál es, para cerrar, su evaluación de cómo el gobierno ha manejado este caso? Hoy día vimos a la ministra del Interior, no pidiendo disculpas, pero de alguna manera, que es lo que decía ayer en Tolerancia Cero, que debía ser, o que sería bien valorado por la gente, por Irina Boanoich. ¿Cómo ha manejado el gobierno para cerrar este caso Monsalve? Todo mal, todo tardío y todo incoherente. Cuando todos nos enteramos con tanta sorpresa, hace ya más de un mes, en el Palacio de la Moneda, cuando sale Monsalve diciendo que hay una denuncia que no conoce y que por eso renuncia. Y después sale la ministra diciendo que ellos, igual que el presidente, que hay una denuncia, que no conocen, que no conocen los detalles y van a recabar información. Y en dos semanas nos dicen, sabíamos todo. Sabíamos, incluso el presidente sabía que habían sido visitadas las cámaras por parte del señor Monsalve. Esa incoherencia no tiene justificación ninguna. Sabían todo, en sus propias palabras, desde el principio. Y eligieron callar. Traicionaron lo más básico que era su discurso feminista. Y hoy día están, ante la evidencia del escándalo, empiezan a pedir disculpas, otros se las sugieren. Tengo una pésima opinión de lo que hicieron. Pero ¿sabes lo que más pena me da? El cargo de presidente de la República es tan importante para los chilenos. Por muy opositor que yo sea Gabriel Boric, yo no quiero ver al presidente de mi país en este papel. Yo hice esperar una actitud de mucho mayor dignidad y haber pedido las disculpas del caso. Me equivoqué. No hice lo que tenía que hacer. Lamentablemente hoy día ya es demasiado tarde. La gran lección para el futuro, para quien sea presidente o presidenta, que entienda que los cargos no se habitan, como dicen los arbolitos hoy día en la moneda. Los cargos se dignifican. El cargo que usa el presidente Boric es el cargo de Salvador Allende. Yo tengo un mar de diferencia con Salvador Allende. Pero su martirio en el Palacio de la Moneda es un monumento a la dignidad y la coherencia con sus propias ideas. Claramente Boric no le llega ni a los talones a Salvador Allende. Rolfo Carter, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Vamos a ir a otras materias. Un liderazgo gremial con el sello de que empresarios y trabajadores siempre deben conversar. Así puede resumirse cómo describen el legado de Alfonso Suet Opasso, el expresidente de la CPC durante la crisis social de 2019 y también a inicios de la pandemia. Pilar Gutiérrez nos muestra. Nos deja probablemente una enseñanza de seguir dialogando en un país que probablemente cada vez dialoga menos. Él siempre estuvo ahí con todos los sectores, con los trabajadores, con las pymes, con las grandes empresas. Una tremenda persona. Él fue un destacadísimo empresario, académico y dirigente gremial. Son algunas miradas sobre el legado que deja Alfonso Suet. Es que la tarde de ayer se confirmó el fallecimiento, a raíz de un cáncer, del expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que lideró el gremio entre abril de 2018 y marzo de 2020. Tenía 56 años. Son consecuencias y en las consecuencias, por supuesto, todos tenemos responsabilidad en este sector, en la sociedad, en todos los que tienen grados de liderazgo. Lo que tenemos que hacer es dialogar más que empezar a tirar soluciones desde un sector en particular. Lo que está pidiendo hoy día la ciudadanía es encontremos soluciones entre todos, con todos y no desde algunos hacia abajo. Algunos de los dichos del empresario durante la crisis social de 2019. Uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar mientras estuvo a cargo del gremio empresarial. Suet planteó la necesidad de tomar un rol activo para solucionar las desigualdades. Gran empresario, gran visionario, siempre preocupado de lo social y yo creo que eso nos va a marcar a todos, porque siempre buscó el diálogo, siempre buscó la forma de acercarse particularmente a los trabajadores. Fue un alumno excepcional, fue un dirigente gremial, fue un empresario de gran éxito, le tocaron momentos difíciles. Fundador de Clape Sucé, donde yo trabajé codo a codo con él. También buscó generar y lograr acuerdos en temas laborales con distintos sectores. En ese sentido promovió las mesas de diálogo con empresarios, pequeñas y medianas empresas y centrales sindicales. Uno de sus legados más destacados, el foro trabajadores-empleadores. Nos hemos juntado, nos hemos juntado improbables. Es primera vez en la historia sindical y gremial chilena que nos hemos sentado con tres de las cuatro centrales, con todas las pymes, con las grandes, con las medianas, más la academia, a hacer una propuesta de política pública. Mantuvo un diálogo muy activo con la central unitaria de trabajadores de la época, a pesar de las diferentes posturas que tenían con Bárbara Figueroa, que en esa época era presidenta de la multisindical. Siempre tuvo la disposición no solo a contribuir al diálogo país, al diálogo en materia de propuestas que permitiesen generar crecimiento, desarrollo, empleo, sino también poder hacernos cargo del desafío de que las contrapartes fuéramos relevantes al diálogo con la autoridad. Sué también marcó la mirada del empresariado frente a discusiones económicas relevantes del país. Algunas de esas discusiones cobraron mucha más relevancia en la actualidad. Por ejemplo, fue pionero en expresar su opinión sobre los retiros de fondos de pensiones, lo que le costó críticas de su sector. Empatizamos con la dificultad que tiene una persona para adquirir su casa, como son los casos que hemos visto. Empatizamos fuertemente con eso. Pero también nos damos cuenta que el único mecanismo no es el sistema de pensiones para resolver ese problema. O sea, yo lo que prefiero es enfrentar ese problema, que ahí tenemos que enfrentarlo como país, como política pública, pero no forzar que la única solución pasa por las pensiones. Aparte de su paso por la CPC, fue ex vicepresidente de la SOFOFA y participó en directorios de empresas como Forus S.A., Inmobiliaria Costanera S.A. y ELECMETAL. Fue también asesor en Aguas Andinas y miembro activo en organizaciones internacionales como la OCDE y la APEC. Pero también fue presidente del Consejo Asesor Externo Nacional de CLAPES-UC y profesor en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Chile. Su trabajo trascendió el ámbito empresarial, dejando una huella imborrable en la enseñanza y la construcción de políticas públicas. Destaco su profunda y genuina vocación gremial, creo que fue un ejemplo para todos, siempre poniendo al centro de la labor empresarial la preocupación por las personas, por el presente y por el futuro del país. Desde el gobierno también se refirieron al fallecimiento del empresario. El ánimo que siempre tuvo Dialogante, de buscar una buena relación entre empresarios, trabajadores y sus sindicatos. Y a mí me parece que eso es lo que necesita nuestro país, nuestro país necesita mucho diálogo. Es parte del legado que deja Alfonso Suet, el empresario y expresidente de la CPC, quien dejó su huella no solo a nivel empresarial y económico en el país, sino también en todos aquellos que lo conocieron en lo personal. Dirigentes de las ferias libres del país pidieron a las autoridades acelerar la discusión de la ley que regulará el sector. El emplazamiento se hizo durante un encuentro nacional que reunió a feriantes, representantes del Ejecutivo y Cercotec. En paralelo también se anunció la actualización del catastro de ferias, algo que no se realiza hace 10 años. Los detalles con María Luisa Carrión. Son tan características en los barrios de nuestro país y sin embargo no tienen un marco jurídico que las regule más allá de las ordenanzas municipales. La necesidad de que la ley de ferias libres avance su tramitación en el Congreso se tomó el encuentro nacional del sector que se realizó en la capital. En muchas comunas no hay una ordenanza tipo, entonces quedamos al arbitrio de los alcaldes. En un momento el alcalde decide sacar la feria y lo decide sacar, sin embargo con esta nueva ley que vamos a tener tenemos un consejo consultivo. Hace 23 años que estamos bregando por tener un respaldo jurídico de las ferias libres a nivel nacional. Somos 1.300 ferias aproximadamente que le aseguramos la alimentación saludable a los 19 millones de chilenos. Lucha que han dado sus dirigentes y que al menos comenzó a dar algunos pasos. La ley que busca dar un cuerpo normativo se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, luego de ingresar a mediados de septiembre al Congreso. Se le ha consultado a nuestras bases por este proyecto, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren para un proyecto de ley de ferias libres. Lo contrario de otras instancias en otros momentos en que solamente se quería imponer un criterio. ¿Y quién más que ellos para pedir celeridad a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, que entre otras cosas pretende crear una institucionalidad que fije una relación equilibrada entre municipios y feriantes y establecer distancias mínimas entre las ferias, por ejemplo, que estén a unos 1.200 metros entre ellas y así abarcar zonas que hoy no cuentan con este servicio? Este proyecto ley va a exigir que existe una ordenanza en todos los municipios. Va a ser además una ordenanza tipo que va a ayudar sobre todo a los municipios más pequeños. No hay otro sector económico tan importante como las ferias libres, tan desprovistas de una institucionalidad que les permita su desarrollo. Hoy solamente la mitad de los municipios de Chile cuenta con una ordenanza que precisamente pueda regular u ordenar las ferias libres a lo largo del territorio nacional. Hemos planteado dos cosas. Primero, ser parte de una mesa de trabajo para poder despejar ciertas inquietudes que hoy día tiene la tramitación legislativa. Y en segundo lugar, los costos de operación que muchas veces asumimos los municipios en las ferias libres. Además, durante la jornada se anunció que se realizará una actualización al catastro de ferias libres, algo que no se hacía hace una década. Para ello, se trabajará en terreno con cuatro módulos de encuestas. A los municipios, a través de la ley de transparencia, vamos a ir a preguntarles dónde están las ferias con su localización geográfica, física. También a los líderes de la feria, a los dirigentes, vamos a ir a preguntarles cómo ha sido el desarrollo en estos 10 años, cómo es y cómo se ponen de acuerdo en una feria, cómo asumen los liderazgos que tienen esas respectivas ferias. A clientes y clientas de ferias vamos a preguntarles cuáles han sido los desafíos, cómo han sido los niveles de satisfacción. El levantamiento de esta información comenzará en los próximos días y se extenderá hasta diciembre para tener los resultados preliminares durante enero de 2025. Ha habido un cambio significativo desde que cuando comenzamos a lo que estamos hoy. O sea, hoy día ya tenemos clientes que nos esperan, clientes que nos hacen pedidos por las redes sociales. Tenemos incorporado el sistema de pago con tarjetas. Hemos ido cambiando hacia un mundo un poco más sustentable, ¿cierto? Donde hemos ido adaptándonos a las nuevas condiciones de productividad y del uso de los recursos por parte de nuestro objetivo final, que es nuestro público. Público que los ha empujado a hacer cambios. Cambios, ¿qué se espera? En el ámbito internacional, mañana el gabinete israelí votaría un acuerdo de alto al fuego con Hezbollah. Según algunas fuentes, el primer ministro de Israel habría aceptado en principio este acuerdo para el cese de las hostilidades con la milicia chiita ubicada en el Líbano. La tregua sería de 60 días y se espera que sean una base para un alto al fuego definitivo. Fue en septiembre de este año cuando Israel intensificó su campaña militar en el Líbano después de los ataques mutuos en la frontera entre ambos países. Desde el 8 de octubre de 2023, Hezbollah ha lanzado ataques en contra de Israel en solidaridad con Hamas y el pueblo palestino. Desde Israel buscan que la milicia se retire de la frontera y no pueda rearmarse en el Líbano. En cuanto al Líbano, la prueba para cualquier acuerdo será no en palabras ni en la redacción, sino solo en la ejecución de los dos puntos principales. El primero es impedir que Hezbollah avance hacia el sur más allá del río Litani y el segundo impedir que Hezbollah reconstruya su fuerza y se rearme en todo el Líbano. Termina CNN Prime, pero es momento de Tolerancia Cero. Tenemos invitado al subsecretario del Interior, Luis Cordero, así es que no se lo pierdan. El panel está listo, entonces la semana política comienza en Tolerancia Cero. Lunes 25 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!